Los titulares son presentados por la promoción insuperable de Texaco. Policía no descarta que móvil del crimen sea enemistad personal o hasta por desaveniencias políticas. Pero en este caso, más adquiere un matiz de orden personal, creo, este hecho. Y sin duda que esa será la primera hipótesis que va a trabajar la Policía Nacional, no me cabe duda. 102 abogados han muerto en hechos violentos en los últimos cinco años. Mano criminal incendia vivienda y deja en la calle a un matrimonio de sus hijos. Y en la puerta nos echaron gasolina y entonces por las oladas de fuego nosotros siempre salimos por encima. De seguro era con son de que nos quemáramos adentro. Esta noche porque nos importa enorme despliegue tecnológico de Televisentro y Emisoras Unidas al servicio de la patria. Los titulares fueron presentados por la promoción insuperable de Texaco. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar.